...guapos, sexys y más con acá que los dos computadores. ¿Qué le pasa? Primero, yo tengo que ir a mi lado y... Y le ponen nervioso. Por cierto, un saludo a todos los reporteros de Semana de la Laguna que están haciendo y viendo su trabajo. Y por ahí me dicen que la otra radio es la mamá de los pollitos animales. Aquí está la mamá de los pollitos. Así que, señores, señores, comenzamos con la historia de terror. Señoras y señores. Ha llegado el momento en el cual sentirás el dolor. Ha llegado el momento en el cual sentirás esa mirada que te despierta a las tres y media de la mañana. Señoras y señores. Con ustedes, las adecuadas de los hijos de la noche. Pues, ¿qué tal, gente hermosa? Ya estamos empezando aquí el programa de las aleutas. Me gustaría que invitar a nuestro compañero de la Semana Tatuajes. Que nos contara la anécdota que él vivió. Pero, ¿cuál fue el tema? De historias o anécdotas de terror. Sí, pero... Algo que te haya sucedido alguna vez. Que haya sucedido algún... No, es que sabes que hace ratito en la presentación dijiste que... Que el tema era de que personas que venían a despedirse sin que tú supieras estaban muertos, ¿no? Esta... Bueno, si quieres te puedo compartir el micrófono y ya te cuento la anécdota que le contaron a un servidor. Ok. Mira, hablando de eso... Bueno, ya tiene yo... Ya tiene bastante... Ya están viejitos los cerros, ¿no? Este, tenía aproximadamente, ¿qué te puedo decir? Trece, catorce años. Y... Bueno, un primo falleció ahí en el... Tuvo un accidente ahí medio, medio macabro. Entonces, ¿se hace cuenta qué? Yo venía regresando del club de la ODG. Me había ido con unos tíos a pasar el rato ahí. Y de regreso ya para la casa, este... Pues yo me dormí en el carro, ¿no? La vida, viene echándome un coyotito. Y yo soñé que él me decía que le dijera a su mamá que ya estaba bien. Que no se preocupara, que... Pues que todo iba a estar bien. Yo me saqué de una y me desperté y dije, bueno, ¿quién? Porque jamás en mi vida había soñado yo con mi primo, ¿no? Se me vino... Bueno, ya llegué a la casa en la noche y todo eso. Estaban mis hermanos que ya estaban más grandes. Estaban teniendo ahí un poco de una reunión. Y de repente marcan por teléfono, ¿no? Para decir que mi primo estaba desaparecido. Que no lo encontraban. Que ya... Que desde la noche anterior no sabía nada de él. Pues como a las dos horas, ¿ahí de qué hablan? Para decir que había fallecido, efectivamente. Entonces yo, pues yo, chico, le digo a mi hermano, Oye, fíjate lo que pasa es que... Pues yo soñé con mi primo Rodolfo que me dijera... Bueno, que me dijo... Que le dijera yo a mí que esto iba a estar bien. Que no se preocupara poco. Y pues todos nos quedamos sacados. Y yo me dijeron que, oh, bueno, ¿qué hay? Y sí, sí, estuvo medio... Medio extraño. Sí, o sea, dices... Te sacaste de ellos y dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Recuerdas cómo venía el vestido y cuando te acercaste, no sé, al cajón a verlo, traías una vistimenta? Porque casi por lo regular cuando pasa esto, ellos, este... Se despiden con la ropa que los van a enterrar, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo...? No, yo lo soñé con... Pues como siempre lo había vestido con su pantalón de mezclilla y una playerita blanca. Y yo no fui al velorio, pero pues platica a mis hermanos que lo enterraron, bueno, lo velaron con un traje blanco. Ah, mira. Casi era parecido. Sí, pues... Pero no era igual. No, no, no. ¿Te has hecho otra vez, amigo, de qué te ha sucedido? Pues sí, a veces que escucho cosas y veo cosas y... Tengo que hablar, platícale. Mira, en la casa donde estoy viviendo ahorita ahí en el Salto, Jalisco, de hecho el guitarrista de la zona de tatuaje un día se quedó ahí a dormir conmigo, ¿no? Estuvimos echándonos... Pero en intimidad no queremos. Estuvimos echándonos ahí unos tragos, se nos hizo tarde, ¿no? Pues bueno. Entonces ya al día siguiente me dice, oye, tienes abiertas las ventanas, así del cuarto se ve hacia unas ventanitas que dan hacia el comedor. Oye, están abiertas las ventanas, es que tengo frío. A ver, déjame ver ya la cual. No, están cerradas. Todo está cerrado. Y luego ya se me queda viendo y como a los cinco minutos dice, es que se mueven las ventanas, las cortinas. Estás loco tú, pero yo ya había visto eso. O sea, así como una sombrita que pasaba y se movía las cortinas cuando las ventanas estaban cerradas. Y le dije, no, fíjate que a mí ya también me ha pasado. Y le platiqué acá al director de la zona, le dice, no, y te da miedo? Le digo, pues miedo no, si quisiera hacerme algo, ya me hubiera hecho, porque siempre estoy ahí yo solo. Y dice, no, tú no tengas miedo, porque ya cuando te da miedo ya no puedes ni dormir. Pero pues ya fuera de eso ya lo... ¿Aquí a un amigo le ha pasado algo? Gracias a Dios que... Que es director de la zona, ¿le ha pasado algo a usted? A mí la verdad sí. Sí, a la verdad. Bueno, les voy a contar, ahí en Guanacatlán yo tenía un amigo, pues ya mayor de edad. Entonces, diario, diario pasaba por ahí por mi casa, por mi casa, que se creía. Y me saludaba, pero yo tenía como unos... Hubo un mes que no lo vi. Él se llamaba Cresencio. Cresencio. Pero le decíamos Belencho. 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 Entonces, en una de esas estaba yo cambiándole el aceite de la máquina de una camioneta que tenía. Yo no lo vi, sino que él me habló. Yo estaba abajo. Abajo cambiándole el aceite. Y pasó y me dijo, tú, amigo, ¿cómo estás? Pues bien, Belencho. ¿Y tú? Pues ahí voy caminando para allá, para... Con mi sobrino. Ándale pues, Belencho, que te vaya bien. Échale ganas, muchacho. Entonces, yo me salí desde abajo de la camioneta y lo vi caminando. Lo vi. Ya en bordón, porque el señor era muy macizo. Entonces, me metí y le comenté a mi madre. Oye, madre, este Belencho ya... Ya se lo dio, ya lo vi con bordón. Le dijo, mi mamá, ¿dónde lo viste? Ahorita me acabas de saludar de Europa. Te vas con tu sobrino Pepe a la farmacia. No, no, no. Pero de hecho, tiene mes y medio de muertos. Se murió en Tijuana. Ah, caray. Sí, dice, vino a despedirse de ti. ¿Cuál fue su reacción cuando le dijeron esto? Se me un chinol fue el... Me dices, si yo haya sabido que él ya estaba muerto... No, pues, la sorpresa. Pero yo, la verdad, no sabía que él ya había fallecido. Entonces, la sorpresa estuvo cuando mi madre me dijo... No, él ya tiene mes y medio, se fue de vacaciones con una hija a Tijuana y ella falleció. No, pues, me sorprendí. No, pues, ya le prendí unas bebadositas, hay unos tres, cuatro días para que... ¿Quieres compara y ya no me visites? Si tenía alguna inquietud conmigo, pues, descansar en paz, ¿verdad? Eso sí, sí. Sí, pero la verdad sí me sorprendió. Sí, se le olvidaron las cheves, a lo mejor. Fíjese que esto que usted dice ha estado pasando en muchas partes. La siguiente anécdota que les voy a contar pasó en Papantla, Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!